Buenos días Manuel, información en vivo desde el cercado de Lima. Me encuentro exactamente en la cuadra 3 del Girón Pacasmayo, a dos cuadras de las Malvinas. Aquí un voraz incendio ha consumido aproximadamente cuatro viviendas. Esta es una zona bastante inaccesible que ha complicado bastante la labor de los bomberos. Por un lado vemos que está por los rieles del tren y por otro lado hay una gran cantidad de desmonte en plena vía pública que ha complicado bastante que puedan ingresar los bomberos. Entonces, según nos comentan los vecinos, esta es una queja que ellos tienen ya desde hace bastante tiempo. Es una obra que se está demorando demasiado y que hoy los ha perjudicado. En este momento vamos a conversar con Jorge Canales, jefe de la primera brigada de Lima Centro. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para exitosa. ¿Podría explicarnos un poco en qué circunstancias ha empezado este siniestro? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Las causas del incendio en sí son aún materia de investigación. Lo que sí te puedo comentar es que es un incendio que ha afectado a cuatro o cinco casas habitaciones que están completamente consumidas por el fuego. La labor del cuerpo bomberos en este caso ha sido de contención porque, como te darás cuenta, este es un solar compuesto, es una quinta que tiene casas a ambos lados. Y del otro lado, de la quinta, donde se están quemando las casas, tenemos casas o edificios de cuatro o cinco pisos. La pronta respuesta que hemos tenido, lo hemos logrado contener el incendio a solamente los periódicos afectados. Se ha logrado evacuar a la gente y ahorita estamos ya haciendo labores de remoción. En el tema de la accesibilidad de la zona, ¿han tenido problemas? Vemos que en un sector está completamente lleno de desmonte, solidificado ya, pedazos de concreto que hay en plena vía pública. Y por el otro lado vemos las vías del tren. Así es, estamos trabajando sobre la vía férrea, pero por los alrededores hay varios trabajos de reparación o de remodelación de las calles. Eso ha hecho que hayan desmontes y calles cerradas. Le comentaba a tus colegas hace un rato que si este incendio hubiera sucedido en horas del día, de repente, día de semana, hubiera sido un poco complicado. Porque estamos cerca de una zona comercial con alta afluencia de público y de tránsito. Y digamos, el tiempo de respuesta hubiera sido mayor. No a esta hora de la madrugada, pues las calles están un poco libres y nos permiten por lo menos buscar otras alternativas. Pero en horario diurno hubiera sido un poco más complicado. En el tema de víctimas, hay heridos. Gracias a Dios, no. No hay víctimas reportadas. Igual el Corpo Bomberos tiene unidades ambulancias presentes en el lugar en prevención para cualquier contingencia. Solamente han sido todo pérdidas materiales. Pérdidas materiales hasta el momento. Perfecto. Muchas gracias. Como hemos escuchado, Manuel, solamente han habido pérdidas materiales. No ha habido pérdidas, más afortunadamente. Sin embargo, nuevamente, resaltar el tema de la accesibilidad. Los propios vecinos se han mostrado bastante molestos ante esta situación. Podemos ver literalmente un montículo de restos de cemento. Parece que lo hubieran echado concreto encima. Arena, piedras. Y por el otro lado están las vías del tren. Definitivamente, la accesibilidad es un punto bastante complicado. Ahora, como nos comenta el jefe de la primera brigada de Lima Centro, en un horario de la mañana, esta situación se hubiera complicado aún más. Hay que resaltar también que hay que tener mucho cuidado en este sector. Porque hay un cable de electricidad que se ha cortado, que ahorita está siendo resguardado por parte del serenazgo de Lima, para que nadie pase por ese sector, porque si no, podría terminar en una desgracia. Esta es la información que tenemos en vivo hasta el momento. Desde el cercado de Lima. Vamos a ver un momento, vamos a intentar conversar con los vecinos. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo, pero exitosa. ¿Es la primera vez que tienen algún tipo de problema con la accesibilidad? No, no, siempre. ¿Cuánto tiempo llevan estas obras en construcción? ¿Desde cuándo? Es de octubre. Octubre del año pasado. La han roto, la han dejado como unos seis meses y recién han empezado a construir. Lo han vuelto a dejar y vuelven a construir. No es que sea siempre. Hacen una cosa, lo dejan un par de meses y vuelven a hacer. Mira cuánto tiempo ha pasado de que ya han hecho la pista y todavía no sacan esas cositas de ahí que han puesto para que eviten el acceso. No solamente es aquí, en la cuadra de allá de Ascope, de Acumayo. Todo eso está cerrado. Perfecto, muchas gracias. Como hemos escuchado, es es malizado. Este es cercado, ¿no, Giancarlo? En efecto, estamos en la cuadra dos del Girón Pacasmayo, en el sacado de Lima. Pero se es alcalde. Y estamos a dos cuadras de las Malvinas. O sea, esto es alcalde de Lima, pues, ¿no? En efecto. Correcto. Gracias, Giancarlo.